...tener amor por el medio ambiente y así se llama el canal de YouTube yo voy a bajar por los grados esta semana para que ustedes, después de vacaciones para que ustedes se suscriban así se ingresan a YouTube, ponen amor ambiente y ahí está el canal que nosotros promovemos desde la Universidad de El Salvador ¿verdad? desde la universidad haciendo ese trabajo que debemos de hacer todos entonces vamos a ver, vamos a... primero, lo primero es hacer el agujero yo recomiendo, yo recomiendo que el agujero se abra así, porque de esa forma queda bien preparado el suelo para la siembra pero bueno, vamos a pegarnos a estas normas como lo hacen acá, el agujero ya está elaborado otro ideal sería ponerle un poco de materia orgánica al fondo el fruto, esta tierra, revolverla con materia orgánica puede ser espiertos de vaca, dientes con puentes o gallinaza, cachaza, cualquier cosa luego, luego procedemos a quitar la bolsa miren, quitar la bolsa miren, este arbolito ya tiene muchas raíces así es cierto que el arbolito ya está bastante bastante, pidiendo agujero a la bolsa este arbolito ya está pidiendo agujero a la sugerencia entonces, algo importante, miren, esto por favor, no vayan a hacer esto háganlo, miren, agárrenla, la bolsita se la llevan, la ponen en un lugar hasta que encontremos un basurero donde colocar eso es muy importante porque normalmente la gente, chacha, va entonces yo digo hicimos algo bueno o algo malo en realidad, ya entonces lo bueno que ustedes iban a hacer es el nefralis como el agujero ya está listo le vamos a colocar un poco de tierra porque de esta forma quedaría muy hondo quedaría muy hondo y quedaría hasta aquí y no, lo ideal es dejarlo más o menos por esta altura entonces le vamos a colocar un poco de tierra por aquí andamos, para que vean ustedes que esto es muy, muy fácil estamos y este arbolito está pidiendo agua no lo oyen que habla quiero agua, quiero agua dice el arbolito sabía que toda la gente inteligente lo puede oír la que tú oyes que dices oye que pide agua como es posible, tú sin oír como es posible tú sin oír profe yo les dije que los inteligentes oír yo sé que todos ustedes son inteligentes porque andan aquí son inteligentes porque han tomado la decisión de venir ok, procedemos, miren colocamos la piedra en los jóvenes en las orillas no tengan miedo ya sea la secundita colocan miren chévere sería si le pudiéramos echar un poquito de un poquito de agua pero vamos a pedirle a Dios que mande el agua también para que este arbolito se pegue y no vaya van a decir el arbolito que sembró el profe de la UZ es seco no, ¿verdad? entonces, ojalá nos mande el agüita ¿y bien? ¿es difícil hacerlo? pregunté ¿es difícil hacerlo? no excelente entonces, vamos todos a sembrar un arbolito al menos yo sé que cada uno va a querer sembrar 10 arbolitos pero vamos vamos a la obra ¿me parece? ánimo ánimo, ánimo, ánimo vamos ¿verdad? no